¡Cambio! ¡Bien recuperado el cuero! ¡Le ha concedido espacio! ¡Gol, gol, gol! ¡Ya han marcado! Y todavía no me había sentado en la silla, ni había abierto el micrófono. Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol. Y luego se han quedado en un mano a mano y en ese duelo mental no ha dudado. Zapatazo que te crió y gol para su equipo. No se puede hacer mejor. La cara del míster lo dice todo. Manolo, vaya rebote, se ha pillado con ese gol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!